No, pero estamos hablando de vigilancia por parte del Ejército y de que son vistos como grupos de presión. No, 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 para nada, no es distinto. Ahora, si se quiere forzar, pues, al otro día me dijeron aquí un compañero, pero más de buena fe, me dijo, sí, dice, pero el Ejército usa armas. Pues, ¿cuál Ejército no usa armas? ¿Se avala la vigilancia a este tipo de grupos sociales, presidente, entonces? No, 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 nadie, son libres. Y lo único es que no haya violencia física. Tienen licencia para eso, nada más que no haya violencia física, aunque haya violencia verbal, de parte de ellos, yo no, voy a insultarlos. Pero yo sí, ya lo ha hecho Krause y lo ha hecho Aguilar Camín y lo han hecho todos, 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 porque así es el pensamiento conservador. Además, los conozco muy bien. Pero ¿por qué considerar los grupos de presión si están en muchos casos, bueno, acompañando luchas que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos, como es el caso Ayotzinapa, por ejemplo? Bueno, pero no hay ninguna vigilancia contra ellos, no se les impide a nadie. Aquí lo importante es la autoridad moral. Y tenemos ese escudo y van a seguir, porque no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, quieren mantener sus privilegios. Y si no es por interés económico, es porque antes se sentían los únicos, hechos a mano, eran los únicos periodistas, opinadores.